¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque hago este vídeo porque ha habido confusión en torno a una posible versión de PC de Red Dead Redemption 2 Y es que algunos medios dan por hecho que Rockstar niega que no haya versión de PC Y esto realmente no es cierto, así que vamos a explicarlo bien para que lo tengáis claro lo que ha ocurrido Unas supuestas declaraciones de Rockstar negando que Red Dead Redemption 2 llegue alguna vez a PC Han surgido en varios medios de comunicación, pero atentos porque se trata de una mala traducción del italiano Ha sido durante una retransmisión de Multiplayer.it, el medio preguntaba si alguna vez llegará el juego a PC a la propia Rockstar Ya sabéis que se lanza el 26 de Octubre en PS4 y One y los desarrolladores han respondido ¡No! Es para PS4 y One Mientras que una mala traducción de esta respuesta ha provocado que se entendiese por nunca llegar a PC Por el momento no parece planeado, pero está lejos de ser una negación, la verdad Y quiero que quede claro porque mucha gente ha entendido que el título nunca va a llegar a PC Y esto no es cierto porque ya sabéis que GTA nunca iba a llegar a PC y al final llegó Así que más claro el agua Lo que está claro es que la primera versión de Red Dead Redemption no ha salido en PC Pero bueno, de ahí a todo pues ha llovido mucho Así que seguramente ojalá haya una versión del juego para PC Por gráficos, por historia, por mods, por todo Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, apoyar a tope Suscríbete con campanita para más Ya sabéis que podéis apoyarme como Prieto Podemos apoyarte, os lo digo de verdad Aquí en la descripción donde ponen miembros del canal O en el botón de unirse de todos mis vídeos Podéis haceros de nuestra comunidad con ventajas exclusivas Echarle un vistacín Porque las ventajas molan un montón Y si podéis y valoráis nuestro trabajo Es la mejor forma de ayudarme Y poder estar aquí 24 horas informando para todos vosotros Hasta la próxima, chao Chau Chau